del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 139, numeral 1, fracción cuarta del Reglamento de la Cámara de Diputados. Tercero, comuníquese y publiquese en la Gaceta Parlamentaria, Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de marzo del año 2015 y firman todos los coordinadores de los grupos parlamentarios de los diferentes partidos. ¿Es cuánto, señor Presidente? Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo. En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado el acuerdo. Se pide ahora a la Secretaría de Abra el Sistema Electrónico por siete minutos para proceder a la votación de la propuesta de los grupos parlamentarios en la parte conducente. Por siete minutos, señora Secretaria. Háganse los avisos a lo que se refiere al artículo 144, numeral 2, del reglamento de la Cámara de Diputados. Abrase el sistema electrónico por siete minutos para proceder en la votación nominal de los integrantes de la mesa directiva. Gracias. 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 Estamos en votación, diputada, la orden de Adriana López Moreno. Dígame, ¿con qué objeto? Sonido a la curón de la diputada López Moreno. Muchas gracias, presidente. Únicamente para, a nombre de nuestro grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, reconocerle su función como presidente de esta Cámara. El tiempo que estuvo, déjeme decirle que nos deja a todos sumamente orgullosos de su labor y ha dado muestra de la calidad de los legisladores del Partido Verde. Enhorabuena, presidente. Muchas gracias, diputada López Moreno. Señor diputado, Malio Fabio Beltrón Rivera. Sonido a la curón del señor coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, presidente. Al igual que mi compañera diputada, quiero en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, en esta Cámara, externar un muy merecido reconocimiento a usted, al diputado Tomás Torres Mercado, por su excepcional desempeño en la conducción de los trabajos legislativos en estas últimas semanas, al que nos tiene acostumbrados. La verdad es que es importante el destacar su capacidad y gran conocimiento constitucional, el legal, el reglamentario, que habla de cómo ha hecho que en la Cámara se hace posible el dialogar, el debatir y construir acuerdos parlamentarios, no obstante la intensidad de cada uno de los debates, pero siempre con sentido democrático y respeto, sobre todo al derecho de los demás. Queremos dejarlo asentado, este reconocimiento. Desearle la mejor de las suertes, al igual que lo hacemos con nuestra amiga, la diputada Beatriz Zavala, quien se condujo también como vicepresidencia, vicepresidenta de la Cámara, con gran probidad y con enorme capacidad. Lo hacemos también un merecido reconocimiento. Un muy merecido reconocimiento a la diputada Leida Alavés. Su talento es indiscutible. Su capacidad y su responsabilidad ha estado probada, de tal manera que el grupo parlamentario del PRI quiere dejarlo también asentado en actas. Le deseamos la mejor de las suertes a nuestro amigo Fernando Vivieresquia, que como secretario también de la Cámara, cumplió con todos los objetivos y lo hizo además con gran puntualidad y de coro. Es para nosotros un privilegio el tener a ustedes en la mesa directiva. Deseamos también la mejor de las suertes para nuestros amigos, que hoy en esta votación van a resultar electos. De Julio César Moreno no tenemos más que un gran reconocimiento a su capacidad demostrada como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Él fue pieza clave para la construcción de grandes acuerdos políticos que le han dado trascendencia a esta nación. Las reformas no hubieran sido posibles sin dictámenes, sin dictámenes que hubieran estado sujetos al pleno. Le deseamos la mejor de las suertes. Sé que no las necesitan. Su capacidad está aprobada. Pero algo le puede servir. Muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado Beltrones Rivera.